No es la primera vez, desde que se clausuró y se oyó el vertedero, que la ciudad actuó en Santa Catalina con el propósito de crear un gran parque. Hasta el momento no se ha dado con la tecla. En esta ocasión, el proyecto que se ejecuta ha incluido desde el drenaje del terreno hasta el refuerzo de los muros que deben sostener el propio parque y todo eso sin pasar por alto el enlucido de los paseos y parterres o el sistema de riego que, por goteo y dispersión, está llamado a mantener ese espacio en buenas condiciones. También se ha realizado ya el primer gran aporte de tierra considerada de calidad. Hasta noviembre, cuando está previsto que termine la obra, la empresa que ejecuta el proyecto rematará la red de riego y realizará otro aporte de tierra, además de una capa vegetal y nutrientes, con los que abonar el terreno que, entre septiembre y octubre, será sembrado con semillas y vestido con especies arbóreas ya consolidadas en la parte menos ventosa. Después de todo eso, todavía quedará prepararlo para el uso deportivo, que será el que prime un proyecto que está previsto encargar a Traxatec.